Damos la buenas tardes, la bienvenida a nuestro amigo Don Delio Ferreira, director provincial de Medio Ambiente, en los que estamos los comerciales. Nosotros hemos hecho un ejercicio aquí, Don Delio, abrir las puertas de la institución y comentar con nosotros todo lo que está viviendo y todo lo que hace. Don Delio me cuenta que viene de una jornada desde prácticamente de Jamao, haciendo una supervisión que de eso no va a hablar y de mucho más. Don Delio, bienvenido a su casa. Gracias, Don Nicolás, por darme esta oportunidad de este programa que yo personalmente me lo he tomado como el programa mío. En mi hogar eso es cotidiano, el programa Acceso Sin Límite. Y de noche también mi esposa no se pierde tampoco con la revista de la noche. Y desde aquí, desde esta tribuna también, darle un saludo afectuoso y cariñoso a nuestra amiga personal Judy Valdés, que está haciendo un excelente trabajo en el programa Marema, en su institución. Y Alfonso de Los Ángeles, que es mi amigo de Longstine. Me dice que usted estará hablando muy claro el próximo domingo en el programa de Alfonso de Los Ángeles. Yo lo sé todo, Don Delio. ¿Es así o no es así? Sí, sí. El próximo domingo estará con Alfonso de Los Ángeles. Sí, con Alfonso de Los Ángeles. Usted estaba para Jamao, Don Delio. ¿Qué hacía hoy para Jamao? Si nosotros, había una denuncia de ADP y de nuestro amigo Collado, José Collado, sobre una depredación que se está cometiendo un empresario de Jamao al Norte. Está extrayendo materiales de construcción de una fuente acuífera que hay en esa zona, debajo de la montaña. Y usted ve, inclusive tenemos fotos ya del camión, que hasta hubo un camión que se dañó en pleno camino, lleno de arena del río Jamao. Y también encontramos una depredación de árboles para convertirlo en carbón. No pudimos localizar a la persona porque estaba fuera de la ciudad, pero nosotros estamos, conteste, con todo el que es depredador del medio ambiente, sabe que no va a tener a nosotros de frente. Nosotros no vamos a permitir, y es una decisión del presidente de la República, es una decisión del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jojemera, de que nosotros tenemos que cuidar los bosques de la provincia de España. Porque si seguimos como vamos, dentro de poco tiempo, el problema del agua será en Moca y en la provincia catastrófico. Y no estamos siendo voces agoreras, sino la realidad. Cada día nosotros recibimos denuncias de depredación de bosques. Sin embargo, nosotros mandamos los técnicos. Hace unos días, cerca de la fin, cerca de las casas de campo del pelotero Tony Peña y de Don Nedo Boudier, tiene una casa de campo ahí, cerca de la Villa Cafetalera. En la Villa Cafetalera nos informaban de una depredación. Cuando fuimos a verla, Don Nicolás, nos dio pena. Esa desolación de una depredación indiscriminada. Realmente, nosotros llamamos a los dueños de los terrenos y nos informaban que era para una siembra de aguacate. Nosotros no estamos en contra de la producción agropecuaria. Pero dentro del marco que se repete, lo que es el medio ambiente, usted no puede despedar un terreno con árboles que permiten, por eso se llama esa parte ahí, la primera que te decía, sereno de la montaña. Porque ir a esa parte de noche es agradable. Es como si usted viviera en el paraíso, pero sí lo depredamos, sí cortamos los árboles. ¿Qué ambiente se va a producir ahí? Usted no va a producir un oxígeno limpio, un ambiente limpio, un ambiente agradable, si estamos depredando. La parte que corresponde al ser humano cuidar, que corresponde al ser humano adaptarse a ese medio ambiente que tenemos nosotros, porque hay una cosa, don Nicolai, que lo sepa el pueblo dominicano y especialmente la provincia de Payá. Usted siembra un árbol y ese árbol dura 10, 15 años para usted cobijarse bajo su sombra. Pero si usted lo tumba, si usted lo tumba, usted lo tumba un día, pero tiene que esperar nuevamente 20 años más para que, si usted lo siembra, para que ese árbol vuelva a renacer, vuelva a repollar. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos y tenemos la decisión firme del ministro de Medio Ambiente que seamos implacables con los que depredan los ríos, con los que depredan los boques. No importa, don Nicolai, el poder económico que tenga, no importa el poder político que tenga, si usted es un depredador, usted es un depredador y tiene que pagar. Porque las leyes están ahí. Las leyes no me las inventé yo, que estoy llegando ahora al Ministerio de Medio Ambiente. Las leyes están establecidas. Usted lo que tiene es que cumplir las leyes para que usted no tenga problemas con el Ministerio de Medio Ambiente. Don Delio, vi que el pasado viernes usted estuvo en esta provincia de Payá con el ministro de Medio Ambiente, don Orlando Jorge Mera. ¿Dónde estuvo y qué hicieron? Bueno, realmente cuando me dicen a mí que el ministro estaba en Yásica, yo cogí para Yásica porque me invitaron en el cierre del mes de la reforestación. Pero realmente no era en Yásica de Moca, sino era en Yásica arriba de Puerto Plata. O sea, es una parte donde está la carretera turística, me parece que así es que se llama. Esa es la carretera que sale de Santiago, de Gurabo, hacia Puerto Plata, que se llama la carretera turística. Un espectáculo extraordinario en cierre del programa nacional que tenía el Medio Ambiente del mes de la reforestación. Debo decirte, Nicolás, que en la historia del Ministerio del Medio Ambiente no se había sembrado en la República Dominicana tantos árboles como se sembraron en el mes de la reforestación. Una disposición del presidente de la República y una disposición acatada por el ministro del Medio Ambiente, el licenciado Orlando Jorge Mera. Se habla de 1.4 millones de árboles que ha sembrado el ministerio de manera directa como ministerio. De manera directa, sin establecer la siembra que hacen los bancos, las instituciones que tienen que ver con el sector. O sea, es el ministerio que sembró 1.400.000 árboles en la República Dominicana. Esta reforestación, aunque octubre es el mes como tal, pero debe seguir todo el tiempo, ya que motivar a que los jóvenes, a que cada ciudadano, pues siembre un árbol para provecho de todos. Mira que nada más queda la mitad. Ya estamos en el Medio Ambiente. Y decía Phil Gay que la próxima pandemia que vamos a tener y que será muy pronto, será por el cambio climático. Por el cambio climático. Entonces tenemos que poner atención a esta situación. Y además, don Nicolás, que realmente esa actividad que se produjo en Puerto Plata fue una actividad de alegría. Inclusive el ministro anunció ahí que el programa no se detiene, que el programa va a continuar. Porque grandes tratadistas que tienen que ver con el aspecto medioambiental señalan, y eso yo lo digo en muchos programas, que la próxima guerra mundial será por agua. Y nosotros tenemos que evitar, somos los humanos que tenemos que evitar que se produzca esa tercera guerra mundial por el agua. Nosotros debemos preservar el medioambiente, preservar lo que nosotros adquirimos con tanto sacrificio que es el oxígeno de la naturaleza. Si no hay árboles, si no hay esa transpiración de oxígeno, y que usted solamente adquiera, no pueda sacar ese anidrido carbónico que usted tiene, porque esa es la vida. Recibir oxígeno para usted eliminar el anidrido carbónico que usted tiene en el cuerpo. Entonces todo ese tipo de cosas, somos los humanos, somos los seres humanos, porque usted no le puede pedir a un animal que cuide el medioambiente. Somos los humanos que tenemos que respetar el ambiente, el hábitat donde nosotros vivimos. Porque usted tumba un árbol frente a su casa, y no le va a afectar, puede ser que le afecte a usted, pero le va a afectar también a las demás personas que viven alrededor suyo. Entonces conservemos, conservemos el medioambiente. Que la naturaleza está hecha para conservarla, y solamente la naturaleza la puede destruir el hombre. Y nosotros tenemos que tener conciencia que la naturaleza solamente la destruye el hombre. Y por eso nosotros, en el Ministerio del Medio Ambiente, precisamente hoy hablaba con el director del Distrito Ecolar 0600, quiero ser el buen amigo Alex, que acaba de ser designado, hacer una relación vinívoca entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Educación. Porque tenemos que comenzar desde abajo, desde esos niños de 5 o 6 años que ya comienzan a entender qué es lo que es la naturaleza, para comenzar a educar a esos niños, de la preservación de la vista en la cual ellos están viviendo. Si no hay una política gubernamental, partiendo desde abajo, por mucho sacrificio que hagamos, se nos va a hacer cuesta arriba. Además, nosotros queremos también en tu programa decir, Nicolás, que no vale todo el esfuerzo, Nicolás, que nosotros hagamos. Que haga Marema, que haga el Ministerio del Medio Ambiente, o que hagan todas las instituciones, si no hay una interrelación entre las instituciones, entre las diferentes instituciones, que tienen que ver con este tema, para que nos unifiquemos y hagamos en la provincia de Pallá un plan de desarrollo y de preservación del medio ambiente. Precisamente, me decía el presidente de Coadepe, que por cierto le estoy haciendo campaña, le estoy haciendo campaña aquí a Coadepe, él me decía que nos íbamos a reunir con todos los alcaldes de los distritos y de los municipios, hacer una gran reunión para la conservación del medio ambiente, para el recate de los diferentes ríos que están siendo afectados por las manos criminales humanas y nos vamos a unificar todos para nosotros poder desarrollar un plan estratégico que nos permita a nosotros recatar el medio ambiente en la provincia de Pallá. Hay que incluir en ese plan donde él y yo la planta de tratamiento. Anoche hablábamos nosotros en la revista de la noche, Alfonso y yo, sobre la situación que tenemos de contaminación de los mismos barrios de mosca contaminando el río, entonces no podemos pedirle a ellos que siembren un árbol cuando ellos hacen suceses fecales hacia el río. Entonces, hay que involucrar obligatoriamente y solicitar al gobierno central que resuelva esa situación. Que resuelva, correcto. Porque incluso si hablamos, si usted va a Juan Lopito, si usted ve el caudal del río, es totalmente diferente a como está, por ejemplo, aquí Camino a Monte de las Aguas. Correcto. Pero no es porque baje agua, es porque baja pipí y otras cosas. Correcto, correcto. Porque tú sabes que yo trabajé en la zona franca de mosca. Y a mí me dio pena cuando yo trabajaba en la zona franca, que a nosotros se nos tapó una de las tuberías de la zona franca. Y pudimos descubrir en esa época, Nicolás, que todo el sistema cloacal de mosca, de mosca, y es bueno que la población lo sepa, venía a caer en el solar que era de Pilo Cabrera, de Pilo Salcedo y Marisa. Ahí hay seis depósitos que era lo que con un tubo de PVC de 12 pulgadas enviaban todo el sistema, lo enviaban a la planta de tratamiento. Pero al colapsar la planta de tratamiento que está ahí en la colina, eso produjo una pandemia, Nicolás, que tuvimos inclusive en la época que yo estaba, tuvimos que evacuar lo que era Vega Textil, que tú la conoces, lo que era Mocarea, que tú lo conoces, y lo que era Interní, que eran tres fábricas que los tuvieron que eliminar, o sea, sacar los obreros de ahí porque no aguantaban la situación de pandemia que había por las heces fecales que se producían en ese espacio. O sea, no puede haber desarrollo en un pueblo, no puede haber bienestar en un pueblo, no puede haber convivencia en un pueblo cuando ese pueblo está sujeto a problemas de salud por falta de una política que nos permita a nosotros. No es verdad. Esa planta de tratamiento tiene más de 15 años, 18 años, ya que perdió su vida útil. Eso no es posible. Eso los gobiernos, no importa el gobierno que tuvieran, no estamos aquí, hay que criticar a los gobiernos que no lo hicieron. Y yo espero que en mi gobierno, que en el gobierno del compañero Luis Abinader, primero, se restablezca una planta de tratamiento adecuada para el municipio de Moca. Y en segundo lugar, se resuelva también el problema del vertedero. Porque el problema del vertedero, yo tuve una información, casi que el 95% de los niños entre 3 y 7 años de edad tenían problemas de enfermedades del cuerpo. Eso fue un estudio que hizo el doctor Johnny Pérez cuando era director de Salud Pública Provincial. Y eso no es posible. No se tiró eso a la luz pública para no crear un ambiente. Pero esa planta de tratamiento realmente hay que buscarle la solución. Y somos los mocanos los que tenemos que hacer el esfuerzo para pedir al gobierno central que haga una planta de tratamiento. Porque si no, vamos a seguir con los mismos problemas que tenemos hace 20 años en el municipio de Moca. ¿Cómo está Medio Ambiente, don Delio? ¿Qué usted recibió? ¿Cómo está la institución como tal? Bueno, realmente, don Nicolás, precisamente le decía que conseguimos por un amigo nuestro un estudio que nos hicieron que ya lo tengo en la mano. Lo que encontramos, lo que hay, como te decía en aquella oportunidad, nosotros tenemos, encontramos un ejemplo, un campo vehicular excelente para los técnicos. nosotros tenemos cinco motores, motores de esos saltamontes, trece están usando y dos están guardados porque Moca tenía cinco técnicos y los fueron trasladando, los fueron trasladando hasta tal punto que nomás tenemos dos técnicos para la provincia entera. Para la provincia entera. Muy poco. Muy poco técnico, muy poco técnico. Nosotros teníamos como 18 o 20 forestales, gente que estaban designados por el Ministerio del Medio Ambiente y estamos tratando, ya hicimos el informe para que nos suplan más forestales porque no es verdad, Nicolás, que en una provincia tan amplia como la provincia que para allá dos técnicos pueden dar abasto. Cuando ellos están en un sitio, en otro sitio están haciendo tropelías. Entonces, en ese sentido, nosotros apelamos a los políticos, a los compañeros del partido, que son nuestros compañeros, a que se unan con nosotros y pedirle al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministro del Medio Ambiente, que nos supla la cantidad de técnicos y la cantidad de forestales para nosotros cumplir el compromiso que tenemos y que le hemos dicho a la población mojana, a la población de la provincia de Payá, que tendremos una administración efectiva, una administración que sea ejemplo en la historia para moca. Pero yo requiero también, no los recursos económicos, sino los recursos humanos, para que se pueda cumplir esa misión que no hemos propuesto como director del Ministerio del Medio Ambiente. Don Delio, el asunto de las pocilgas, como el caso del cacique, ¿deben las pocilgas crear una planta de tratamiento o hay alguna regulación con esa parte? ¿Qué deben de hacer las pocilgas para proteger el medio ambiente y para poder producir? Sí, sí, realmente, Nicolás, que es muy excelente pregunta. Nosotros hemos tratado y precisamente uno de los problemas fuertes que tenemos en la oficina es el asunto de la pocilga. Nosotros hemos tratado y aquí me acompaña en todo el proceso de recate ambiental con lo que tiene que ver con la pocilga. Yo tengo un amigo que se ha dedicado en cuerpo y alma a defender mi administración, una persona que me ha dado un apoyo extraordinario y está trabajando conmigo en ese aspecto que inclusive me está acompañando en este momento que es el ingeniero Luis Rodríguez. Yo debo agradecerle a Luis Rodríguez ese apoyo que me ha dado. Yo lo he designado como asesor del Ministerio del Medio Ambiente. Sin cartera. Sin cartera. Para que después nos quiera echarle de un medio. Entonces en ese sentido Nicolás todos estamos tratando de visitar todos los productores de cerdo para decirle que repeten la normativa que tiene el Ministerio. Todos los productores saben que sus receptores su receboa su receptor de los incrementos de los cerdos saben que no pueden estar a más de 30 metros de una fuente acuífera. de una fuente de agua saben que no lo puede tener. Precisamente en el caso que tú específicamente citas que fue aquel caso nosotros mandamos los técnicos para que determinaran para que vieran cuál era la situación y en este momento en los 17 o 18 días que yo tengo en el Ministerio hemos eliminado 17 posilgas de cerdo 17 unos por día prácticamente 17 posilgas de cerdo pero de esas 17 que nosotros porque nosotros no somos enemigos de la de la producción agropecuaria tú me entiendes y el pueblo moscano me entiende pero don Nicolás de esas 17 11 la han trasladado a sitios donde ellos pueden producir porque que no y le hago un llamado a todos los productores de cerdo que repeten las áreas acuíferas que repeten los ríos y arroyos que saben que a 30 metros no pueden construir absolutamente nada y mucho menos hacer receptores para y le invitamos también a todos los productores hay método Nicolás si usted es un productor de cerdo de 2000 cerdo para ponerte un solo ejemplo y que le hace a usted construir un biodinjector porque la gente no entiende que mientras más tecnificada está mejor para la mejor para su producción nosotros tenemos un amigo que es productor de pollo aquí en Moca productor de pollo y te puedo decir que es la granja avícola más tecnificada que hay en toda América Latina en toda América Latina eso es el ingeniero Luis Rodríguez y yo fuimos a verla con los técnicos nuestros Nicolás y tiene en sus naves los pollos tan mejor que nosotros porque tienen un climatizado climatizado Nicolás me imagino que sé de quién habla climatizado Nicolás pero aparte de eso tienen unos techos unos paneles arriba que solamente una cucaracha que pase ya se detecta nomás nomás el toque de una cucaracha ya el panel te lo detecta o sea que eso es producir con conciencia eso es producir para que la población dominicana consuma pollo o consuma carne de pollo higienizado carne de pollo producido en un ambiente sumamente agradable yo quedé prácticamente primera vez que voy ahora en mi posición de medio ambiente y quedé sumamente encantado con esa situación don Delio cuál será la posición suya y de esta gestión con aquellas personas que viven sacando arena sobre todo del río Licey de esta ciudad de Moca y si hay alguna línea donde la gente pueda denunciar las atrocidades que a veces suceden hay hay una línea Nicolás inclusive nosotros enjamao agarramos un depredador de los ríos y a ese depredador lo agarramos le incautamos el camión y se le metió una multa de 10 salarios tú sabes cuánto es una multa de 10 salarios de unos 50 60 mil pesos 100 mil pesos porque es a cada multa y esa es la disposición que tiene el ministerio esa es la disposición multa y si es reincidente entonces tendrá que verse con los tribunales de la república porque nosotros precisamente en estos momentos tenemos más de 10 pequeños productores sometidos porque nosotros tenemos un departamento que se llama la fiscalía ambiental que también está trabajando de la mano con nosotros tenemos a la magistrada Milagro Milagro García digo Milagro sí Milagro García excelente y hemos tenido una relación Nicolás profesionalmente de colaboración y ha sido una excelente para nosotros el apoyo que ella nos ha dado para que adecuar y que la gente entienda que tiene que respetar lo que la naturaleza no ha dado porque los ríos los arroyos la arena eso es natural eso es la producción de la naturaleza los árboles es una producción de la naturaleza y nosotros tenemos que cuidarlo y ahora vemos la ley de contaminación de ruidos que también atribuye a medio ambiente a esta actividad de la incautación de bocinas y todo esto ¿le ha creado este inconveniente también a usted don Delio o usted está delegando más en la policía nacional para esta parte? Más en en la fiscal ambiental o sea yo quiero por este medio decir que nadie puede ser mi hijo que esté creando problemas de de ruido de bocina y que la fiscalía y la policía le incauten su que no vayan a mi oficina a pedirme que le devuelva la bocina que le devuelva la bocina porque saben que no voy con eso yo no transigo y lo estoy diciendo públicamente responsablemente no se presenten a mi oficina para pedirme que le devuelvan bocina porque no vamos a hacer esa no vamos a hacer nada que permita que la sociedad mocana que la sociedad de la provincia de Payá viva en un en un hábitat más agradable y los ruidos lo que es los colmadones lo que son los expendios de cerveza en los colmadones eso es un crimen en la provincia de Payá y eso hay que acabarlo hay que acabarlo de una u otra manera porque los que viven alrededor prácticamente Nicolás no pueden dormir hay que trabajar la educación hay que trabajar con la educación don Delio porque a veces también hay gente aquí que ha vivido toda su vida poniendo súper musicones música muy alta y que ahora ven y se le diga que no pueden tal vez como que cuesta arriba entonces le invito también a que trabaje un poco la educación don Delio y a la primera parte ser prudentes en un primer aviso un segundo aviso y que no desde la primera vez no quieren cautarle porque es un asunto de costumbre que dice que la costumbre hace ley entonces es difícil sabemos que hay una nueva ley inclusive es 19 y lo que hay que llamar a las personas que sepan que el nivel de música que tienen que escuchar es el nivel que no moleste al entorno debería ser usted dirá pero es un asunto de lógica debería ser de como que dicen de algo elemental pero la gente pone música aquí que cree que el barrio entero tiene que escuchar lo que ellos son dueños del barrio y que nadie le puede poner normas y reglas pero entonces hay que trabajar la educación yo estoy seguro que si usted habla con don Pablo con Francia aquí hasta hacemos un comercial que NG Productora se lo puede donar se lo puede aportar para que trabaje esa parte con la plataforma la observación de este programa Nicolás es fundamental para nosotros poder desarrollar ese tipo de programa y cada productor de programa siempre hemos estado a la disposición de aportar porque queremos que nuestra sociedad pues siga creciendo así que utilice toda esa herramienta para que también sea en beneficio de todos teléfono para que la gente pueda reportar cualquier incidente 809 578 1916 ese es el teléfono de la oficina del ministerio de medio ambiente y en lo particular el teléfono mío no importa la hora usted sabe que la gente llama de mano del suyo con el 1916 lo coge en el 1916 lo coge don Delio está seguro y lo coge llame llame pruebe usted no me hable déjame el favor vamos a ver si es verdad buenas tardes yo estoy llamando porque quiero hacer una denuncia de un exceso de volumen de música es allá que tengo que llamar eso es de fiscalía de medio ambiente eso es la fiscalía ustedes no tienen nada que ver con esto de ruido no contaminación sonica la maneja fiscalía de medio ambiente creo que a mí me habían dicho que era medio ambiente dígame a mí me habían dicho que era medio ambiente hay una procuradora fiscal de medio ambiente que se llama Milagro García y ellos tienen asiento en el cuartel ah ella está en el cuartel no es con ustedes ustedes lo que tiene que ver cuando se corta la mata contaminación contaminación no sónica ah perfecto contaminación sónica pasó a ellos ah perfecto pues muchísimas gracias ¿cuál es su nombre? Yanilza ah pues gracias Yanilza gracias buenas tardes ok bueno si me gusta don Delio me siento y que diga donde es y como la cosa eso es lo que la gente quiere don Delio y mi personal Nicolás está intruido para que seamos los canales de la sociedad en lo que tiene que ver quizás ella te pudo también haber dicho que nosotros recibimos la denuncia pero se la transmitamos se la transmitimos a Milagro a Milagro García o sea que allá no se deja de recibir la queja ahora nosotros la enviamos al canal al canal correspondiente que es a la fiscal ambiental que es la querida amiga Milagro bueno don Delio pues muchas gracias por compartir con nosotros cuando tenga cualquier jornada puede contar reitero usted estando aquí que cuenta con dos programas de televisión si no lo utiliza es porque usted no quiere pero están a su entera disposición inclusive el motivo don Delio a que actividades como la de hoy que usted hizo un par de fotos haga una nota pequeña y mandeselo a todos los comunicadores y precisamente don Nicolás estoy tratando con el ministerio que me designe un comunicador para que todo este tipo de actividades porque yo tengo un comunicador que es amigo mío que se me ofreció a hacer toda la pero él no puede no gana dinero él no puede edificar pero yo estoy precisamente ya lo hablé en la capital y lo hablé en Puerto Plata con el ministro para ver si me designe un comunicador que me sirva como enlace de todas las actividades del ministerio de medio ambiente así que les recomiendo que ponga hincapié en esto mientras tanto que usted mismo don Luis Rodríguez que sé que es su colaborador una notica un párrafo que como cuando donde y por qué siempre tuvimos a Maos hoy chequeando la cuenca tal por información de que estaban deforestando tres fotos fuera Delio Ferreira director provincial de medio ambiente don Delio gracias mil por compartir con nosotros gracias por compartir todo esto de cómo va medio ambiente y pues nosotros continuamos con más aquí en Acceso Sin Límites una producción de NJ Productora Acceso Sin Límites